¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a empezar a enseñar a hacer los peinados de verano que les había prometido. Y bueno, en este primer video de la serie les voy a enseñar a hacer esta trenza que traigo en estos momentos y que es muy fácil y muy sencilla. Solamente necesitan saber cómo hacer una trenza danesa. O francesa invertida. Pero si no saben, igual en el video explico un poco rápido cómo hacerlo. Y este peinado no sé si yo lo inventé, si salió de algún oscuro lugar de mi subconsciente y ya lo había visto antes o si fue la inspiración divina. Pero un día lo hice y me gustó mucho cómo quedó porque es un peinado que se ve más complicado de lo que en verdad es. Y en realidad es muy muy fácil de hacer. Pero con este peinado inauguramos esta serie y espero que les guste mucho mucho lo que les tengo preparado para los siguientes videos porque ya tengo planeados varios de estos peinados como sencillos y rápidos. Pero bueno, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que van a hacer es recoger el cabello que está en la parte de arriba de su cabeza. Van a trazar una línea a un costado y van a separar ese cabello. Y después van a hacer lo mismo del otro lado. El cabello que separamos lo vamos a juntar y lo vamos a apartar con unas pinzas por este momento. Después vamos a separar el resto del cabello en una coleta. Y vamos a soltar el cabello que habíamos apartado. Vamos a dividir este cabello en tres mechones y vamos a hacer una trenza normal. Y cuando terminemos vamos a sellar con una liga y apartar de nuevo. Vamos a tomar un mechón justo de la parte en donde terminó nuestra otra trenza. Y vamos a dividirlo en tres secciones. Vamos a tomar un extremo y lo vamos a pasar por debajo de la sección de en medio. Después tomamos otro extremo y lo volvemos a pasar por debajo de la sección de en medio. Vamos a hacer esto un par de veces. Y después vamos a empezar a incorporar el cabello. Tomamos un mechón de cabello y lo unimos con el extremo. Después pasamos este extremo por debajo del mechón que tenemos en medio. Del otro lado agregamos cabello. Y después pasamos el extremo por debajo del mechón que tenemos en medio. Y así vamos a hacer una trenza valesa. Una vez que nos quedemos sin cabello vamos a seguir trenzando hasta el final y vamos a sujetar con un bandido. Después con mucho cuidado vamos a jalar la trenza para que se afloje. Si tienes el cabello muy delgado de preferencia saltate este paso porque es probable que se te deshaga la trenza que ya hiciste. Vamos a soltar la primera trenza que hicimos. Después con mucho cuidado vamos a abrir un pequeño espacio por debajo de la segunda trenza y por ahí vamos a pasar la primera trenza. Vamos a hacer lo mismo en la base de nuestra nuca. Vamos a abrir un espacio en la segunda trenza. Y después vamos a meter por ahí la primera trenza que hicimos. De esta manera la primera trenza va a quedar encima de la segunda. Finalmente vamos a tomar una liga y vamos a sujetar en la base de nuestra nuca todas las trenzas que hicimos. Una vez que las hayamos contado vamos a deshacer las ligas que las sujetaban individualmente. Y vamos a peinar ese cabello. Y listo. Este es nuestro resultado final. Y ya está chicos. Espero que les haya gustado mucho este resultado final. No sé, déjenme sus comentarios aquí abajo. Díganme si en realidad es tan sencillo como yo lo sentí o si sí está un poco complicado. Sus recomendaciones de lo que quieren ver a continuación, críticas constructivas, lo que sea. También les dejo aquí, por aquí, otros videos que espero que también vayan a disfrutar. Les dejo también mis redes sociales. Por ahí me pueden encontrar y mandarme mensajes o seguirme o lo que sea. Y nada. Les deseo una bonita semana. Y nos vemos en el próximo tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial.